Hola bandita, sean bienvenidos a Gol México. La selección nacional de México femenil consiguió el pase a la final de los Juegos Panamericanos al superar con dos goles al conjunto de Argentina. Con doblete de Jaquelino Valle, el equipo dirigido por Pedro López ya aseguró la medalla de plata. La selección femenil se enfrentará a Chile, que superó a Estados Unidos en las semifinales. México regresa a una final desde la primera vez que hubo categoría femenil en los Juegos Panamericanos en 1999. Cuando se enfrentó a Estados Unidos y perdió 1 a 0, y la prensa chilena se encuentra confiados en ganar a México y aseguran que ganaran la medalla de oro en Santiago, y que es su revancha. Esto ya que México goleó a las chilenas hace algunos días. ¡Vamos Chile! ¡Estamos en la final! ¡Vamos Chile! ¡Vamos muchachas! ¡Ya estamos en la final! ¡Estamos en la final y nos vamos a quedar con la medalla! ¡Vamos Chile! ¡Qué grandes las muchachas! ¡Muy orgullosas de ustedes! ¡México, te esperamos en la final! ¡Y vamos por la medalla! ¡Uf! Ojalá jugáramos con México en la final y le ganáramos la medalla en Chile. El tricolor se posicionó como el mejor equipo del Grupo A, tras tener un paso perfecto en la fase de grupos, donde consiguieron la victoria ante Jamaica, Chile y Paraguay, con un total de 14 goles y solo dos en contra. México comenzó su participación en el torneo con una goleada de 7-0 ante su similar de Jamaica con anotaciones de Kiana Palacios, Stephanie Major, Charlyn Corral, Cristina Burkenrod y Greta Espinosa. En el siguiente enfrentamiento superaron a Chile 3-1 con goles de Rebeca Bernal, María Sánchez y Diana Ordóñez. Y ahora tienen su revancha. ¡Gracias!